La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, recorrerá el país para impulsar el desarrollo social y así dinamizar la economía. Además, indicó que centrará sus funciones en la problemática de la migración. Después que Daniel Novoa asumiera el mando como presidente de la República, la vicepresidenta Verónica Abad se retiró aparte y fue a almorzar a un mercado de Quito. Ya para la noche acompañó al mandatario en la ceremonia de posesión de los ministros en el Palacio de Carondelet. Ambos poco intercambiaban miradas. A su salida del lugar señaló que trabajará en territorio y resaltó que la nueva administración busca la unidad para avanzar por el bien del país. A través de Cancillería, de hecho, los pasos y los puentes que podamos dar en los estados de cooperación que tenemos con los países es muy importante para el Ecuador. La segunda mandataria agregó que centrará sus funciones en la problemática de la migración. Mientras no podamos resolver con la Cancillería, obviamente es importante saber quién está en cargo de las embajadas y obviamente es sobre quién cae en la responsabilidad para poder levantar nuestro país. Es muy importante. Aclaró que por lo pronto no tiene viajes previstos en su agenda. Jorge Selly, Telerama Noticias.